Bueno, vamos a tomar contacto de inmediato con Axel Calliz, a quien hemos invitado varias veces al programa para conversar y analizar un poco las variables políticas cuando hay sucesos que necesitan explicaciones no solamente políticas, sino que también diagnósticos en términos, Axel, de los números particularmente que tú trabajas. Primero que nada, hola, ¿cómo estás, Axel? Buenas noches, tanto tiempo. Bueno, Axel, creo que son ocho o nueve los candidatos presidenciales y muchos de ellos probablemente van a sacar números minúsculos, pero el hecho es que en una elección de estas características donde hay segunda vuelta empieza a ser relativamente importante los votos que se pueden perder para eventualmente tener una chance los más competitivos de justamente pasar a esa segunda vuelta. ¿Cómo ves tú o cómo estás viendo las distintas dimensiones de esa posibilidad, tanto en el pacto oficialista como en la oposición? Sí, mira, a ver, lo primero es que uno tiene que tratar de tener como una metodología para analizar un poco el cuadro y tratar de proyectar, no qué va a ganar ni va a perder, sino que cómo se viene la mano. Y uno tiene que tratar de tener esta metodología que sea como sistemática en base a lo que ha sucedido en Chile en los últimos, no sé, 20 años. Lo primero, el primer elemento que uno puede decir es que desde la llegada del voto voluntario, el 2013 con la elección, se insinúa algo que después se consolida en el 2017, y es que nuestra democracia, nuestro sistema de elecciones pasan de jugarse en una cancha finita a una cancha finita plus o llamémosle infinita, o sea que tiene 15 millones. Y esto es muy importante porque en general yo hablo bastante con algunos medios y siempre te dicen ¿quién le roba votos a quién? O como que si estuvieran todos metidos en un ascensor, que si entra uno no sale el otro. Y la primera idea que te quiero comunicar es que acá no es un problema de un ascensor. Acá lo que tenemos, y que quedó súper demostrado desde el 2017, en la primera, segunda, después en el plebiscito, después en la mega elección de mayo, después en la primaria, en la segunda gobernadora, en todo, es que hay electores que entran y salen a una elección. Entonces eso como que cambió. Antes eran los mismos comensales que entran al restaurante y les servían lo que había, y después en la segunda vuelta volvían los mismos y seguían votando. Ahora se van, hay un grupo de masoquistas en los cuales yo me encuentro que votamos en todo, pero hay un grupo especial que son los que le están dando la direccionalidad a las elecciones, que entran de acuerdo a la motivación política o la motivación o el sentido que le haga lo que está en juego. No quiero ser muy latero, pero por ejemplo, el año 2017, en primera vuelta, y esto lo hemos conversado, se van de la primera vuelta para la segunda como más de un millón de personas, y son personas que habían votado por Beatriz Sánchez. Y Sebastián Piñera hace algo que no había hecho nadie, que es traer un millón cuatrocientas mil personas nuevas a votar, nuevas que no habían votado en primera, en segunda vuelta, y con eso saca una votación espectacular de tres millones ocho. Luego, en el plebiscito, llegan a votar siete millones y medio, de los cuales más de dos millones, casi dos millones trescientos, o sea, un millón trescientos, no lo había hecho nunca. Y casi todos eran jóvenes de sectores populares, Puente Alto, Maipú, La Florida, del área metropolitana, algo Valparaíso, algo de vivo vivo. Y eso le dan una consistencia al ochenta-veinte del plebiscito tremendo. Y gran parte de esos jóvenes se mantienen en esta baja que se produce en la mega elección de mayo, donde se eligen los constituyentes, donde llegan a votar seis millones y medio aproximadamente, y ellos votan por alternativas que están, llamémosle, en la sorpresa a las personas. Entonces, no quiero dar una respuesta muy larga, pero lo que tenemos ahora son nueve candidatos que tienen que estimular a quince millones de electores para que vayan a votar. Y ahí hay muy... No hay una... Ya no se observa una pelea como del ascensor, que si entra Marco Enrico Minami, allá anda se la achica el espacio, o que si Sitchell se corre para el centro, la sábana corta la ocupa. Hay todavía dentro de un electorado, yo diría que más bien mayor, esta idea de que existe este espectro donde es uno u otro. Pero hay otra parte importante del electorado que está entrando a votar, y lo más probable que tengamos es que tengamos una segunda vuelta, yo no tengo dudas que vamos a tener una segunda vuelta, donde haya un recambio de público, como sucedió en 2017, como sucedió en el plebiscito, como está sucediendo. Es decir, que se salgan los que perdieron, y no necesariamente vayan a votar de nuevo por la alternativa que no les satisfacía del comienzo. Entonces, en esa perspectiva tenemos que analizar el tablero de los nueve candidatos, que en realidad pueden ser siete, pueden ser ocho, o sea, lo único que sabemos es que no van a ser más de nueve, hasta el minuto. Axel, ¿y qué...? Perdón por la explicación tan latera. No, 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 está bien, está bien, porque es interesante contextualizar el problema. Pero qué mensaje, si es que acaso existe el mensaje, Axel, te da el que tú has tenido en básicamente los últimos cuatro meses, has tenido elecciones de constituyente, elecciones de alcaldes, elecciones de concejales, elecciones de gobernadores regionales. Segunda vuelta a gobernadores regionales. Y segunda vuelta a gobernadores regionales, y decimales más, decimales menos, ha sido una aplanadora desde el punto de vista de votos, básicamente lo que se conocería como una oposición si es que estuviera genuinamente unida. Pero la derecha no consigue ni siquiera el tercio, o la de constituyentes, saca muy poco, mucho menos alcaldes de los que creía que iba a sacar, saca menos gobernadores, pero casi ningún gobernador de los que quería también sacar. Eso no es trasladable, evidentemente, a una votación presidencial, pero te refleja un poco el temor que muchos te expresan en la derecha de que aquí hay una masa que en cuatro o cinco elecciones consecutivas ha sido extraordinariamente mayoritaria con respecto a todo el oficialismo. No, evidentemente que estamos dentro de un ciclo electoral de cambio. Eso es lo primero. Estamos en un ciclo electoral donde, de una u otra forma, lo que está haciendo el país es ponerse al día con el resto del mundo. Es decir, porque nosotros vivíamos una normalidad un poco extraña, porque lo que en otras partes era centro, acá es izquierda. Lo que acá es derecha, extrema derecha, o sea, lo que en otros países es la extremísima derecha. O sea, ahora lo que estamos haciendo es recalibrando el espectro político y poniéndolas, como quien dice, las piezas en su lugar con respecto a las relaciones esencialmente entre Estado-mercado y todo lo que tiene que ver con los nuevos clivajes. Pero el mensaje que quiero poner es que no podemos interpretarlo todo en este eje antiguo de izquierda-derecha. Porque primero, los atributos que están en el aire, estos que tú acabas de nombrar en todas las elecciones, son esencialmente atributos de una nueva generación que está tratando de votar por esa nueva generación. Y así podemos ver que Sebastián Sichel es distinto a la vida. Es decir, yo me he encontrado haciendo algunos estudios que habían personas que estaban en votar entre Boric y Sichel, no entre Boric y Jadwe, o Sichel o Lavín. Entonces, esto tiene que ver con la edad, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lo que representa cada candidato. Y en ese sentido, por eso es que ahora se dice, como que el eslogan es que las personas se están votando por persona. En general, siempre personas han votado por persona, pero ahora vale mucho más aquello que están representando en términos de lenguaje, de inclusión y de edad también. Y por eso es que, voy a decirlo en términos coloquiales, Boric y Sichel se despacharon a sus respectivos políticos tradicionales que estaban a los lados. Entonces me dicen, pero bueno, Pedro Jadwe es un político... Bueno, es un político tradicional. Y aquí empiezan a flaquear todas nuestras categorías, la categoría que más me cuesta explicar esto como en Chile, porque te dicen, pero que está todo jugándose en el centro. No, no se está jugando en el centro. Entonces son moderados. No, porque también pueden haber moderados que sean comunistas o moderados que sean dentro de la candidatura de CAS. Esto tiene que ver con temáticas, causas y dimensiones que los electores están buscando y mezclando. Y esto es muy complicado de comunicar porque no es coherente con lo que hemos venido pensando lo último desde que estamos votando. Donde entendíamos que si un candidato pasaba segunda vuelta, los votos automáticamente se iban al más cercano. Y lo más normal que hacían todos los chilenos era sumar en la encuesta todos los que eran de centro, los que eran de izquierda y los que eran de derecha. Y uno resumía 20 candidatos, lo resumía en tres números. Eso ya no se puede hacer. Porque las personas cambian de estación así. Ahora, dentro de los nueve candidatos tenemos cómo lo analizamos. Porque si no tenemos una metodología de izquierda-derecha, yo diría que tenemos dos o tres categorías que son importantes. Primero, una categoría que son como la nueva generación con el nuevo lenguaje, Boric y Siche. Después tenemos lo que se llama la política tradicional, donde está Jasna Proboste, José Antonio Kass, Marco Enrique Ominami, porque ya Marco Enrique Ominami dejó con su cuarta elección de ser novedad ya hace dos elecciones atrás. Tenemos, llamémosle, unos candidatos que son como Wenen Apime, que son París y Lorenzini. Y luego tenemos los famosos testimoniales, que son como los que representan los genuinos de sus proyectos políticos, pero que sacan menos de un 1%, que es Artés. Que él tiene un lenguaje que sigue como en un clivaje ya ni siquiera ochentero, sino que setentero, que sigue con categorías que ya ni siquiera se consideran dentro de las ciencias sociales, que son estas cosas como de la Guerra Fría y bueno, y de un proletariado que ya ninguna categoría en términos del marxismo la considera. Entonces, y claro, y Diego, y este Ancalado, uno puede decir, bueno, pero Ancalado, ¿qué es lo que representa al pueblo? Bueno, está por verse si se queda en lo testimonial o se constituye en una amenaza para alguno de los candidatos. Ahí sí puede haber una tentación, porque Ancalado sí puede tentar a electores que deberían ser de abruo dignidad y que deberían estar con Gabriel Boric a irse por el lado izquierdo. Ahí sí opera porque ese lado, ese franco, más que de izquierda, sino que yo diría que de la representación territorial quedó como más vacío. Entonces, acá no podemos distribuir a los candidatos, como lo hemos hecho siempre, en un espectro de izquierda a derecha, como esa pregunta que se hace siempre. Oiga, cuando en una escala de 1 a 10, donde uno es de extrema izquierda y 10 de extrema derecha, donde se ubica usted, la mayoría de los chilenos se demoran en 5. Pero eso no significa que voten por el 5. Normalmente votan por todas las categorías. Entonces, hay que tener como cuidado en establecer estas nuevas formas de metodología para entender el espectro. Ahora, Axel, tú mencionaste ahí a los candidatos que hasta ahora por lo menos están manifestando su intención de ir, algunos de ellos ya inscritos. Y me imagino que todos, creo que hay todavía ciertas dudas en algunos, pero en general nueve candidatos. En cuatro, en cuatro pueden haber dudas. En cuatro pueden haber dudas, pero eso van a ver. Ahora, el punto es que, y me parece muy interesante la mirada desde el punto de vista de que hay un movimiento hacia un destino que no se sabe exactamente cuál es, pero que en cualquier caso, lo sorprendente a mi modo de ver es que en el ámbito, por ejemplo, de la derecha, hicieron una primaria, Mario Desborde, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, para poner a esos tres, digamos, ahí, Joaquín Lavín también, como lo digo, pero que todos tenían un discurso ideológicamente distinto al discurso que tuvieron la última vez que se presentaron en cualquier elección. Desde el giro socialdemócrata que dice Lavín, la consolidación que quería hacer Mario Desborde desde esta derecha social con garantías y todo lo demás. Ah, y bueno, y Sebastián Sichel, que siempre ha hablado un poco de su biografía como algo que tiene que ver con una cercanía mucho más hacia un determinado tipo de personas más que hacia elites y que no ha trepidado en incluso decir que la persona más nefasta que le parece a la historia chilena es Augusto Pinochú Garte con lo que probablemente, qué sé yo, hizo despertar a un loto de gente de su propio sector que dijo, ¿qué fue lo que dijo? Porque hay que tener agallas para ser candidato presidencial de un sector donde un porcentaje importante sigue siendo grande pinochetista y tratar a Pinochet como lo peor que ha pasado en el país. Y eso es algo, me imagino yo, que no es casual, es algo pensado. Sí, pues evidentemente, porque él no le está hablando a su pinochetista. Sí, ese es el punto. Sichel entendió muy bien la primaria porque lo que hizo fue poner un ladrillo de primera vuelta en la primaria y tiene que ver con el lenguaje, es muy importante el lenguaje hoy en día, sobre todo los que quieran movilizar a los menores de 40 años, que son como los que se movilizaron y lo que le están dando cierto liderazgo a Sichel en las encuestas también, las encuestas que lograron, perdón, revivir después de la consulta ciudadana donde se demostró, porque hay que decirlo, Paula Narváez se dedicó durante siete meses a justificar que poco menos que había una conspiración de la parte de las encuestas porque la situaban en un porcentaje muy poco y al final resultó que las encuestas tenían razón y era muy poco y ya no aprobó, usted tenía una fortaleza mucho más grande dentro de esta escualidad consulta que se hizo el sábado pasado. Pero Sichel entendió bien y lo que hizo Sichel fue aniquilarlos en términos de generación, tanto a Desbordes como a Lavín, a Briones no tanto porque Briones no se metió en esa tecla, pero si tú te recuerdas la última escena del debate que se hizo de todos los canales, Sichel se presenta como dejando el contrapunto con un Lavín muy apagado, o sea, dice, bueno, yo soy la nueva generación y por lo tanto él entiende en las palabras que él hablaba y que él decía, iban conceptos que le hacían mucho más sentido a esta nueva generación que está votando. Te voy a poner un solo ejemplo, que él no hablaba de pymes, mientras Jaue, Lavín, y todos hablan de pymes, él hablaba de emprendimiento y todo puede decir, pero escucha, pero si el emprendimiento y las pymes son lo mismo, no, no son lo mismo, porque para los chilenos que están emprendiendo en Instagram y para unas millones de personas que, fruto de la pandemia, están iniciando negocios que están entre la informalidad y la formalidad, ni siquiera se le ocurre todavía tener una mentalidad de pyme. El pyme que hablaba Lavín, que hablaba Jaue, que hablaban otros políticos, el pyme en establecido, el que lleva ya mucho tiempo y que es como este pyme que representa Fantusi o como que tiene una asociación, pero la gente está emprendiendo, no está haciendo pyme, la pyme es como una consecuencia del emprendimiento. Lo mismo con Gabriel Boric, cuando hablaba de medio ambiente, él habla de medio ambiente no como hablamos nosotros, los que tenemos más de 50, que hablamos como el no comprometer a las futuras generaciones. Los que hablan de medio ambiente hoy en día y que son jóvenes están hablando de un problema presente, no de un problema futuro, y por lo tanto hablan desde la urgencia y no desde la teoría. Y así tú vas encontrando, hoy día yo acabo de leer un tuit de Sichel que dice, yo no voy a ser un presidente 24-7, voy a ser un presidente que va a estar con mi familia porque si no, no puedo estar conectado con nada. Entonces uno dice, bueno, pero ahí está haciendo justamente lo que más las personas han entendido dentro de esta pandemia, que es el estar y el tiempo libre es tan importante como el tiempo de trabajo. Entonces esas teclas le están hablando un electorado que es mucho menor y que son los que llegaron a votar en el último plebiscito y que son los nuevos electores los que le están dando la dirección a esto. Entonces cuando tú me dices, bueno, pero Sichel es democracistiano, no, a estas personas le importa poco los que van a votar por la derecha. Sichel, que es distinto a votar por la derecha en este sentido, quizás no tener que comer los mayores de 60, 70 años el antipinochetismo o que le hablen mal de Pinochet porque esos electores no están yendo a votar. Entonces es distinto hablarle a la opinión pública que a los electores. Fruto de la pandemia no fueron a votar por el plebiscito, no fueron a votar en las primarias, no han ido a votar. Entonces no sabemos si los mayores de 70, que son el grueso que le dio el triunfo a Piñera en la segunda vuelta de Chile-Suelo en el 2017, ellos han sido los que se fueron de este proceso. Y no sabemos si van a volver. Entre tanto, Sichel y por otra parte Boric le están hablando a las personas que sí sabemos que van a ir a votar. Ahora, es bien interesante lo que estás diciendo y te quiero agregar ahí para que tú lo... Perdona, estoy metiendo como elementos un poco más cualitativos que cuantitativos también. Sí, me parece muy interesante y para que la cazuela quede más rica, le podemos agregar a por lo menos dos personas que tienen ya una trayectoria reiterada en materia presidencial. Es cierto que se ha presentado Artés antes, pero tú lo dijiste, siempre sacó básicamente decimales. Pero Marco en la cuarta vez que va, las tres veces anteriores, cada vez que ha ido ha sacado menos votación, pero esta es la cuarta vez que va. Y José Antonio Kast también es una persona que ha tratado de estar en la delantera de la presidencial y probablemente ambos tienen la posibilidad, por el hecho de ser bien conocidos y de haber tenido estas experiencias anteriores, de no sé si es que sacar mucho, pero no sacar tampoco demasiado poco. Y por lo tanto, ahí, ¿cómo se evalúa esa presencia? Te lo digo porque ayer entrevisté a Manuel José Sandón aquí en este programa y Manuel José Sandón de pronto se tiró la frase de que, mira, José Antonio Kast es nuestro meo. Como diciendo, es el quinta columnista que va a hacer que se pierda Sichel y que no pase a... así lo dijo, no pasa a segunda vuelta. Y esto en referencia a lo que ocurrió cuando gana Sebastián Piñera y compite meo contra Eduardo Frei y Sebastián Piñera, ¿te acuerdas? Bueno. Sí, 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 perfecto. ¿Qué viabilidad hay de que estas personas o estos candidatos que eventualmente tienen hoy día pocos números en la encuesta, pero sí tienen acceso a ser bien recibidos por parte del electorado? No, yo no concuerdo con Manuel José Sandón. Yo creo que son dos proyectos que tienen momentos y madurez y voy a usar una palabra que es muy importante en política, relevancia distinta. Yo diría que el proyecto de José Antonio Kast es del todo relevante en lo que está pasando en el mundo y en el espacio que está. Porque, o sea, es más, yo te podría decir que el Partido Republicano puede incluso sobrevivir a Kast. ¿Por qué? Porque está ocupando una parte del espectro político que está desocupada. Así de sencillo que es, ya me mole, una derecha y que tiene un referente en Estados Unidos que es el Tea Party, tiene otros referentes que son más allá del espectro de la derecha, que es la derecha dura. Y que en Francia, por ejemplo, o en Holanda, la está llevando hace mucho rato. Entonces, hay un referente, hay una internacionalización, hay una agenda asociada a eso y tiene temas que son absolutamente pertinentes, que es la anti-inmigración, todo el tema de preservar ciertos valores conservadores y que la derecha tradicional chilena se ha ido desdibujando de eso. ¿Por qué? Porque entiende la política como con las nuevas agendas. José Antonio Kast, voy a decirlo, tiene relevancia y es pertinente su partido. O sea, el partido de él está en construcción y va en crecimiento. Mientras que Marco Enrique es una persona que nunca logró separar el partido de él. O sea, el partido es como un cometa, él es la cabeza de un partido que se va, lo más probable que se va a disolver ahora a final de año porque no va a conseguir los cuatro parlamentarios del 5%. Y su relevancia es absolutamente decadente, por llamarlo en términos matemáticos o tiende a eclipsarse. Él parte en 20, 10, 5 y lo más probable es que ahora se convierta en el candidato, no el candidato incómodo, el candidato incorrecto de todo esto porque detrás de él no hay ni la relevancia, ni el programa, ni el espacio político porque eso está ocupado por otros. Está ocupado ese espacio dentro como del ascensor de las distintas temáticas, está ocupado por el Frente Amplio, está ocupado por la conversión constitucional, es decir, ahí también operan cosas que no necesariamente son parte del espectro político. Entonces, evidentemente, yo diría que en términos de relevancia y pertinencia no tienen absolutamente nada que ver una candidatura con otra. La única cosa en común es que se están repitiendo el plato, pero lo más probable es que José Antonio Kast incluso aumente su votación del 2017 y llegue a lo mejor al 10%. ¿Por qué? Porque Sebastián Sichel sí va a ir por un público más joven y como tú bien dices, estos picados de Pinochet a lo mejor van a votar por José Antonio Kast en primera vuelta y en segunda vuelta van a votar por Sebastián Sichel. Bueno, vamos a ver qué tanto se dan los distintos escenarios que hemos conversado. Muchas gracias, Axel Calliz, por haber estado con nosotros hoy día en Última Mirada. Chao, Fernando. Buenas noches. Cuídense. Adiós. Volvemos en un ratito. ¡Gracias!